Durante el más reciente capítulo de la Casa de los Famosos Colombia, los participantes vivieron muchas emociones, pues se sometieron a una prueba de beneficio en el que el premio sería un mensaje de sus familiares. El actual equipo infierno, integrado por Julián Trujillo, Juan David Zapata, Sandra Muñoz, Karen Sevillano, La Segura, Omar Murillo, Martí Salvo, La Nusinata y Leumaña, fueron los ganadores, por lo que durante la gala central pasaron a abrir los sobres que contenían el mensaje. Cada uno de ellos fue explicando el significado que tenían y en especial precisar quiénes de sus familiares lo hicieron. Por el de la actriz Nathalie Lumaña, era el más esperado de todos por parte de los televidentes. Nathalie abrió el sobre y de inmediato su cara cambió, al punto de no mostrarlo completamente a la cámara como lo hicieron los demás. En el papel se leía la palabra coherencia, acompañada de corazones rojos, unos ojos y patas de perro. Ante esto, la presentadora Cristina la interrogó sobre el significado. Nathalie respondió, si me lo envía a mi familia y es un mensaje, sé lo que he hecho y sé todo lo que he hecho. Dicho y actuado en esta casa ha sido con coherencia. Yo no ando diciendo una cosa, diciendo otra, entonces sé que lo que me están es ratificando que lo que he hecho es ser coherente. Sin embargo, los televidentes discreparon del mensaje enviado por la actriz Nathalie Lumaña, por lo que extendieron por medio de sus redes sociales la palabra, que según ellos, identificaría más a algunos que se atrevieron a modificar el cártel para agregar lo que consideraban apropiado. Bastante ofensivos fueron algunos que le pusieron a Nathalie Lumaña. ¿Qué opinan?